Lo llamé y... lo llamé y no me contestó. I called him. No, llamé a Ricardo, pero no me contestó. No sabe, pero tiene que seguir la lista. La lista es María, María, continuación María, continuación. María. María. ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Arriba del Shacán, señores! ¡Orgullo,ustavo! futures Cariñito, ¿dónde te hallas con quién te andas paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo a ver que las lejan a tomar. Por ti preguntando, te dieron razón que andabas en las tierras michoacanas. Si de la piedad viajabas con rumbo de las guatanas, te vieron cuando pasabas por estar. Por ahí nueva Italia, caminos de Michoacán, pueblos que voy pasando. Si sabes que es donde está, por qué me la están negando. No hay más que ande el caballo y voy, pasión a la de Hidalgo. ¡Alright, oh je! ¡Oh eh, oh eh, oh eh! ¡Oh eh, oh eh, oh eh, oh eh! Oh eh, oh eh! Yo te seguiré buscando en estas tierras tan bellas Que pita tu aro aguantado, que aparte ya enamoreña Ya te enseño acariciando tu car, carita amoreña Ahora aparte iré a buscarte, se acampara y se deshace Paso a lo que ya está en la fiesta, bien a todos los padres A ver si yo me encontraste, para remediar mis madres Caminos delillo acá, y pueblos que voy pasando Sabes en dónde está, por qué me la están mirando Y me alegreando en esta guayo y vos, pa' ciudades largos Oe, 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 oe Oe, oe Oe, 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 oe Oe, oe, oe 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 O a María, contigo, si tenemos a Pedro por ahí, a ver, Pedro, la una Pedro, la una